Unidad Educativa Grálelo y Alfaro Elaborado por Espinosa López Araxa Isabel Licenciado Edinson Sánchez Pertenezco a noveno año paralelo El siguiente video trata de los animales vertebrados Los animales vertebrados son aquellos que poseen columna vertebral o en sí esqueleto interno Los miembros de cada grupo tienen características comunes Así por ejemplo todos los mamíferos nacen del vientro de su madre y todas las aves tienen alas Algunos son de sangre frío y otros de sangre caliente Unidad Educativa Grálelo Clasificación de los animales vertebrados Los vertebrados se clasifican en cinco grupos Que son Mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios Los mamíferos Son vivíparos, es decir, nacen del vientre de su madre Cuando nacen Son amamantados por su madre Cuando nacen adultos pueden ser carnívoros como león, herbívoros como la vaca o omnívoros como el cerdo Tienen el cuerpo cubierto de pelo para protegerse del frío Los mamíferos que viven en el agua como el delfín y la ballena han perdido este pelo y tienen una piel más gruesa que les protege La mayor parte de los mamíferos tienen cuatro extremidades en forma de pata para desplazarse andando Algunos mamíferos como los canguros solo utilizan las patas traseras Aves Son ovíparos, pueden ser herbívoros como el colibrí, carnívoros como la águila u omnívoros como la gallina Pero todos poseen un pico que les sirve para alimentarse Tienen el cuerpo cubierto de plumas que le protege Las plumas más grandes y fuertes suelen estar en las alas y en la cola Los peces Son animales vertebrados, acuáticos que tienen la siguiente característica La mayoría de los peces son carnívoros como el tiburón Pero también hay algunos herbívoros como el pez unicornio común u omnívoros como el cerdo imperial Tienen el cuerpo cubierto de escamas Las escamas junto con la piel que está bajo esta Proporcionan el color y los dibujos característicos de los peces Como los del pez payaso o los del pez ángel emperador Las extremidades de los peces son de aletas y la cola Que junto a la forma alargada de su cuerpo y su cabeza les permite impulsarse y moverse nadando por el agua De los ríos, lagos, mares y océanos Los reptiles Los reptiles son animales vertebrados que tienen la siguiente característica Son ovíparos Pueden ser carnívoros como el cocodrilo Herbívoros como la iguana verde U omnívoros como la tortuga marina Tienen el cuerpo cubierto de escamas Impermeables Gracias a ella los reptiles pueden conservar el agua de su cuerpo Y vivir en lugares secos y alejados del agua como los desiertos Los reptiles reciben este nombre debido a su forma de desplazarse Es decir, se arrastran sobre su cuerpo Algunos de ellos se desplazan de este modo porque no tienen extremidades Como la serpiente Pero otros en sus movimientos se ayudan de sus cortas patas Como el camaleón Por último encontramos lo que son los anfibios Los anfibios son animales vertebrados que tienen la siguiente característica Son ovíparos Son carnívoros como la salamandra ya que se alimentan de insectos, mariposas y arañas No tienen ningún recubrimiento en su cuerpo Por eso se dice que tienen la piel desnuda Los anfibios necesitan mantener su piel siempre húmeda Por eso viven cerca del agua En el caso del tritón Las extremidades y la forma de desplazarse varían A medida que el animal crece Ya que los anfibios sufren un proceso llamado la metamorfosis La metamorfosis consiste en un conjunto de cambios Que experimentan los anfibios durante el crecimiento Estos cambios varían según las especies Pero la mayoría pasan de vivir de un medio acuático a un medio terreno Les crecen las extremidades y cambian de color Un ejemplo, la mariposa El renacuajo y la rana Eso sería todo Muchas gracias Por su atención Gracias 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 Gracias